¡Suscríbete al canal! Tengo que llevar la amistad ya al máximo que se pueda llevar, vaya, porque esto no es... Aquí no se puede hacer ya mucho más ¡Al final de la fábula! Cuéntame, venga, al final de la fábula No sé ni de qué fábula habla Sabía que tu curiosidad te llevaría a portar el anzalio y venía a verme Un caldero, una espada, un juego de tablillas y unos avalorios Cuatro tesoros que redujeron el castillo del rey a escombros ¿Pero qué ocurrió exactamente? Resulta que esos objetos eran en realidad Pokémon Estos cuatro Pokémon confundidos con riquezas habían ido absorbiendo la codicia y el rencor de los hermanos mientras pasaban de mano en mano La vericia del rey fue la gota que colmó el vaso En cuanto cayeron en su poder se transformaron en calamidades y comenzaron a sembrar el caos Estaba pensando, estaba pensando que los tesoros estos de los que hablaban eran Pokémon Eso de verdad lo pensé cuando leí esto así por encima El marco desesperado por proteger su reino mandó llamar a varios expertos en Pokémon de gran nombre Juntos a pegarle a la furia de las calamidades, no sin ante librar una última batalla contra ellas Acto seguido se dice que lo habrá conseguido a los cuatro en diferentes rincones de Paldea Donde permanecen encerrados a día de hoy ¿Qué? ¡Oh, los legendarios! ¿Y bien, qué te ha parecido la historia? ¿Te parece una tontería pensar que es cierta? No Buen estudio, sí señor He buscado información en todas partes, registro histórico de catástrofes, diarios personales de la época Y todo apunta a que estamos ante algo más que una simple fábula Si te doy alguna prueba que demuestre que ha ocurrido de verdad, serás el primero en saberlo Hostia, ¿sé que ha dicho? ¿Ha dicho? ¿Una espada? ¿Un caldero? ¿Unas tablillas? Y lo otro no sé qué era Son los cuatro legendarios, eh Sí, sí, sí Ah, ¿que puedo seguir hablando con ella o qué? ¿Puedo seguir hablando con ella? No te lo vas a creer Pero, ¿verdad? Los Pokémon malditos son los que te hablé Los cuatro tesoros convertidos en calamidades Existieron, de verdad Tanto tiempo buscando respuestas y voy y las encuentro leyendo el periódico No lo entrevisto a un carpintero de la región para ser más exactos ¿Quién me lo iba a decir? Por lo visto, los espíritus en Pokémon lograr no sellar a los fuentes tesoros en unos santuarios Con la ayuda de varias estacas sagradas ¡Oh, las estacas! Encuentro santuarios, uno por Pokémon y cada uno cuenta con ocho estacas en total Clavadas por la región para mantener a raya el poder de la calamidad sellada en su interior Vale Deja de marcarte la ubicación de los santuarios en el mapa ya que estoy Aunque de ti depende de confiar o no en lo que te acabo de contar ¡Oh, yes! Me va a marcar los santuarios Aunque yo ya tenía ubicados dos de ellos Iría yo mismo, pero no puedo seguir dejando de lado la clase para partir en búsqueda de aventuras El director ya ha ganado algo más que conmigo, así que prefiero no darle aún más motivos ¿Por qué no aprovecha la búsqueda de tesoros para acercarte e investigar un poco? Aunque tenga fama de ser honestos, en el fondo siguen siendo tesoros, ¿no? ¡Oh! Me he marcado los santuarios Vale, yo tenía ubicado dos de ellos Y como los marca exactamente Sé que uno estaba por aquí Ah, mira, aquí está Santuario Musti Arbol Y el otro que he encontrado era por el norte, creo Santuario Glaceratio Ese no lo he visto El que yo he visto... Vale, este es el que yo vi Santuario de Triterra Y falta un cuarto que estará por aquí De Bastigneus Vale ¿Tienes algo más que contarme? No Vale, pues habrá que buscar las estacas Bueno, las estacas no me complicaré mucho Y buscaré ubicación en internet, sinceramente Sigue apareciendo aquí como si pudiese hablar con Chloe Eh, vamos a ver, Chloe Ya no me vas a contar nada más, ¿no? Al principio ya no me va a contar nada más Muy interesante eso, ¿eh? El resto de profesores no creo que tenga nada interesante que contarme Pero voy a hablar con ellos Ya que estamos por aquí A ver qué me dicen Pero bueno, la historia ha sido la más interesante sin duda, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, mira cómo se ha puesto esto Por aquí, por aquí ¿Dónde está aquí? Mira, ¿qué pasa? ¡Qué susto mandado, criatura! ¿Estás cocinando? No, qué vanada de esos Hace un momento he ido a por el vestíbulo Y de repente he notado Creo que me estaba mirando Como te conté el otro día Hostia, ¿otra vez con las miraditas? Así que como he estado cerca Me he metido corriendo A mí solo era una puerta para entrar y salir Así que he pensado que Si quien quiera que sea me seguía Podría por fin revelar su identidad ¡Ah, viene alguien! ¡Oh! ¡Qué raro! Me había parecido verla entrar aquí He vuelto a perder la oportunidad De hacerle esa pregunta Esa chica pensada Creo que ya lo he visto más de una vez Parece ser uno a la luna Pero su pregunta quizá no tenga que ver Con los estudios La próxima vez que le voy Intentar hablar bien con ella La verdad que he estado un poco asustada Gracias por estar en la compañía, criatura Vale, nada, nada Chao, 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 chao Podría volver al vestíbulo Al vestíbulo con Chloe Vamos a dejar eso para el final Silvio está en el laboratorio de biología ¿Con quién? ¿Con Cine? No, no está Cine aquí Oye, que no han querido salir, tío Que no han querido salir, tío Antes igual Pero si eso ni en la puerta ni en nada Hostia, este es el Paumi ese que encontró, ¿no? Oh, this is my dear José Ángel Bueno, se Pami Pues sélo aquí Mira que me ha cambiado Mmm, está muy tranquilo Hostia Sí, aunque quizá Se ha sido decalmado por naturaleza Se lo llevé a Mimi Para que lo examinase Y según me dijo Esto pasaron que una pera No parece tener heridas Ni enfermedades O advenciones de ningún tipo Vale, voy a silenciar un momento Vamos, sí me preocupa Que no ha ningún amado de comunicarse Estaba aquí mi hermano molestando Ni siquiera Cine Tiene explicación para eso Vale, voy a pasar por mí este Siento no ser de ayuda Nevermind, no te preocupes Al menos se puede descubrir todo algo Gracias a las cámaras de seguridad Parece que se ha resguardado Lo que debía ser atacado Por un poco de un salvaje Pero esa es la causa Esa vivencia puede dejar a uno marcado Tal vez por eso no diga ni pío La verdad es que es un poco raro Que no... No grunge, no hace nada Hay que ser eso No te preocupes Que sí, que sí Uff, uff Estáis ya de mucha pereza Que sí, que sí, que sí Que el Paumi no habla El Paumi no habla Y... Yo qué sé Alguna cosa le pasará Vámonos, ¿a dónde nos vamos? Joder, todavía queda hablar Con mucha gente aquí, eh Demasiado, ¿eh? Otra vez está el Silvio Este en la sala de profesores Y acabo de hablar con él, tío Bueno Vayamos Vayamos a ver qué quiere Y luego también hay que hablar con él ¿Qué pasa? Necesito un perito, un favor Mmm... Cuéntame Creo que preferirían ahorita los cuatro vientos Por eso hay que hacerlo Tengo entendido que en algún lugar de pala Existe un condimento Cuya dulzura no tiene parangón Si eso es cierto Tengo que probarlo como sea Algo Pero le voy a tener que traer algo O no, ¿no? Yo no puedo buscarlo por ahí No sé qué es lo que quiera, la verdad Ah, me he granfegeado la confianza ya Pero no tengo que ir a por nada A ver Parece que no ¿Qué le pasa a este? Está como una castaña, no es el Pauvi ¿Sigue sin hablar? Sí, efectivamente sigue sin hablar Bueno, lo mismo son Pauvi mudas Si regresa a su hábitat natural ¿Cuál es el hábitat natural de Pauvi? Sí, yo lo he encontrado por toda la región ¿Por qué no te lo queda? Vaya, no esperaba esa respuesta Puede que tenga razón Quizá lo mejor sea que se quede en la academia conmigo Pues sí, claro Sí, se queda aquí Y tú que no te callas la boca Y que hablas en 3.000 idiomas Pues igual... Mira, acaba de hablar el Pauvi Mira ¿Ves? Ya está ¿Me he entregado? ¿Me he entregado? ¿Qué, qué, 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 qué? Me he ganado la misteria de Silvio ¿Qué me ha dado? ¿Un objeto? ¿Qué es lo que me ha dado? Vale, lo he pasado rápido Me parece de oler Murkrow Pero vamos, dudo que me haya dado Murkrow Aquí tengo una MT nueva No, pero esta no me fue a hoja Todo eso lo encontré yo por mi cuenta Y golpe fantasma también Eh, que me... Que me ha parecido de leer Murkrow Ah, no, me ha dado Meowth Me ha dado Meowth de Galar Vale, que además Meowth es un Pokémon Que veis que no tiene registro de la Pokédex Vale Vale, vale Pues ahí está, señores Eh, me ha dado un Meowth de Galar Mira tú ¿Quién me va a decirlo? A ver, estos los voy a quitar de aquí Vale Eh, no, espérate, espérate Vamos a ponerlo aquí Vale Eh, me voy a ir de aquí Tienen algo más que contarme Supongo que no tiene ya nada más que contarme Porque Me he ganado la amistad ¿Vale? Parece que cuando te ganas la amistad Ya ahí Digamos que hemos cerrado Llevo 10 minutos con la tontería Aquí con los profesores, eh Drogamos, hay otra Venga, Hugo, ¿qué pasa? Por aquello que hablamos Del orden de Figaro Es el famoso condimento de la dulzura suprema Especia oculta dulce Ah Ah, pero si ya he encontrado Vale No, se la tengo que traer, eh Se la tengo que traer, vale Especia oculta dulce Vale, yo lo encontré en eso con Damián Pero entiendo que tendré que conseguir Otra O tendré que conseguir más De alguna forma ¿Qué hace que entra aquí en la enfermería? ¿Se ha hecho daño entrenando? No, que te he dicho que no, y punto A lo mejor te lo pido ¿Qué va a pasar? Eh, no, tío No podría ser que en el mejor momento Estoy intentando convencer a mi vida Y que pruebe uno de mis bocadillos Hostias Hostias Ya Complicado, eh Complicado, eh Eh, no, no, ya, claro No va a probarlo Lo probaré yo, supongo He estado trabajando día y noche No te digas Bueno, si no lo tengo en el mundo Me lo recomiendo, no sé lo de lo tonto Uf Esto viene de drama, eh Un poco fuerte de sabor Pero no está mal Mira, mira Ya va mejorando, eh No sé cómo se puede hacer mal un bocadillo Pero vale No, en serio ¿Cómo se puede hacer mal un bocadillo? Es que a mí no me queda claro eso, eh Eh, espera Allá que se va otra vez Tendrá siempre anda leiserándose Así que pasa mucho por la enfermería No cambianla nunca O venga, a mí, a mí Chao Huele a hospital Qué niño este Es una enfermería ¿Qué quieres que huela, amigo? Vale, aquí en el aula de ahora Necesitamos la especie oculta dulce Eh, aquí Aquí necesitamos Supongo que completar Lo de las puertas Para volver a hablar con Con esta En área recreativa hay dos Y en la tienda de la academia Está Kendra ¿Qué hace Kendra aquí? Kendra, ¿qué haces en la academia? Hola ¿Qué pasa? Eh, ¿compras? Te estaba buscando La verdad que no Pero sí Venga ¿A mí? Espera, estoy haciendo una evaluación De los distintos bocadillos Que tienen a la venta Y voy a decir que los bocadillos De aquí tienen muy buen perfil Nutricional y están buenísimos ¿Me alejado el entrenamiento culinario? No se acostumbran a ese tipo de entrenamiento Así que he terminado agotada También he conseguido con el propósito Así que a partir de ahora Me lo tomaré con carne Ah, se me olvidó explicarte Cuál era mi objetivo La verdad, como siempre ando molestando A mi vida con mil lesiones Quería hacer algo por ella Es la persona más amable que conozco Y es muy buena en lo que hace La admiro muchísimo Como quería que nos llegue a ser muy mejor Pensé en aprender a cocinar Para poder ayudar a los demás De algún modo Como hace ella Pero está claro que todos tenemos cosas Que se nos dan mejor o peor Pero esto ha aprendido Que hay un punto fuerte en mi energía Así que voy a aprovechar eso al máximo Como digo, en clase Tanto personas como Pokémon Tenemos que entrenar Nuestros puntos fuertes Para sacar lo mejor de nosotros mismos Has ayudado mucho, no, tío Te regalo esto como de agradecimiento Uh, tiene botones de proteínas Bien tirado Pero mira, ¿qué eres? Toca batido de proteínas Hasta otra Venga, hasta otra Me he ganado la amistad de Kendra Ojo, vale Otro profesor con el que me gano Amistad Igual que con Silvio Y espero que con alguno más, ¿no? Vale, ya solo quedan los del área recreativa Vale Solo quedan los del área recreativa Y vamos a ir a esto Espero que en todo este tiempo Se haya ido haciendo de noche Uh, veo que está el sol muy fuera Adiós Ni noche ni mierdas Hemos entrado aquí Y pum Se ha hecho de noche de repente Y casi o pegas No, vaya No me lo pruebo ¿Qué haces? ¿Qué haces con la noche? Gracias por venir Vamos a ver Lleva la capucha puesta Pero si solo hay que verle la apariencia Si es la única persona que me va a ser vestida Uh Je Habrás quedado sin palabras, ¿no? No Me la olía ya Aquí tienes a la Autoridad Suprema en carne y hueso O lo que es lo mismo yo Que asiopea La fuerza que mostraste al derrotar a aquel par de reclutas de la academia Me sirvió de inspiración para montar la Operación Stardust Se me ocurrió atendarte con puntos de liga para que me ayudaras Ya que puedo conseguir todo lo que quiera gracias a mi... Habilidad Sí Sí, que hackear, ¿no? Después vigilé tus pesos de cerca Haciéndome pasar por la encargada de abastecimiento Si lograbas llegar hasta aquí y me derrotabas El Team Star desaparecería del mapa para siempre En eso consistía el plan Pero en el fondo me da mucha pena que el Team Star deje de existir Así como si nada Así que no pienso ponértelo a nada fácil ¿Estás listo para enfrentarte al desafío final? Cuando quieras Pues, gracias Perdón por llegar tarde Estaba escribiendo la disculpa formal para... Estaba feniquitando los preparativos ¿Kael? ¿Eres tú? Buenas No... Digo... Casiopea Pensé que estás aquí ¿Puedo pedirte algo? Quiero que grabes lo que está a punto de pasar Quiero plasmar el combate en vídeo para poder enviárselo a todos los miembros del Team Star Ok, McKay Ok, McKay Increíble que a él Buenas, chicos Casiopea Es el final de la Vía Stardust Ojo Ojo que esto es interesante ¿No? Porque hay como tres finales Casiopea Lo de Damián en el laboratorio Que no sé qué será No creo que sea enfrentarse a Damián ¿No? No creo No sé qué será Y luego lo de la Liga, por supuesto Bueno Permitidme que me presento una vez más Yo soy la autoridad suprema del Team Star Casiopea Mejor dicho Noa Contempla del poder arrollador de la fumadura del Team Star Y postraos ante mí Bueno Le han dado a la chica esta la importancia que no ha tenido en toda la historia ¿No? Bueno Pues vamos a ver qué tal el combate contra ella Imagino que tendrá seis Pokémon Porque si el combate contra Kael era Bueno, contra el director era justo antes de esto Tienes un plan de fondo en este combate Así lo exige el código del Team Star Vale, entiendo que va a estar en niveles 60 Incluso un poquito más de 60 Vale Y que va a tener cositas, eh Porque de momento me abre con un hombro Aunque no me viene nada bien Vamos a cambiar aquí Me va a hacer algo siniestro Casi seguro Me va a hacer algo siniestro Casi seguro Podríamos ir con Con mi largo Sí, con mi largo Con mi largo Con mi largo y a ver qué me hace el hombro Algo siniestro O me va a intentar colar un tóxico O me va a intentar colar un tóxico Vale, vale Pulso Hombrio Lo aguantamos muy bien ese Pulso Hombrio Demolición Métale con mi largo Buena, hostia Psíquico Hostia, ¿psíquico? Vale, Umberon no tiene mucho ataque especial Menos mal Demolición Menos mal que Umberon no tiene mucho ataque especial, eh No sé a qué ha venido ese signo Vale, también vamos a echarle el chaleco a salto Que nos sube la defensa especial Bien, bien Va a sacar a Vaporeon Vale, hacemos la de Seguir luchando Hacemos la de seguir luchando Vale Voy a meterle ese plus o dificultad al combate De Hacerlo sin cambios Ahora, evidentemente, sí No tengo nada para los aguas No tengo nada para los aguas Tenemos al Anihilate con Bomba Germain Teniendo en cuenta el tipo que soy Me va a hacer algo de agua Es muy probable, ¿no? ¿Dondoso o qué? Podría sacar a Dondoso Pero es que después no tengo nada para hacer con él Voy con Anihilate Y Anihilate que no tiene mala defensa especial Vamos a ver qué me hace el Vaporeon Me va a hacer una Hidrobomba Un... Algo así Sí, que no vamos a Eh... Le aguanto otro Le aguanto otro Y No tiene 100 de precisión tampoco la Hidrobomba Igual falla Bomba Germain Vamos a ver si le quitamos más de la mitad, ¿verdad? Más de la mitad Lo ha matado de otra Y no vamos a fallar, 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 fallar Falló Perfecto Lo voy a poner fuera Hostia, los ojitos tiernos que tiene prioridad Y me baja el ataque Igualmente soy más rápido Igualmente soy más rápido Te voy a acabar matando Vamos a Germain Vale, eso sí, Anihilate Hay que cambiarlo ahora Vamos, 100% Vale, vas a tener las... Claro, esta tía va con la mochila de Libby Va a tener 6 IV evoluciones Sí Flareon Vale, Flareon, Sivo Y Don Dozo Podría sacar a Vaxcalibur No, pero no tengo nada eficaz para hacer... Nada, Don Dozo Don Dozo Flareon me ataca por lo físico Si ataca por lo físico, mejor, eh Porque Don Dozo tiene buena defensa física Muy buena defensa física, de hecho Vale, eso lo vamos a aguantar muy bien Le aguantamos muy bien el golpe ¿No me quemes? Vale, no me quemas ni nada raro Y te vas a comer un Hidroariete Recupera un poquito de más con los restos Nada, bien, bien, bien Controladísimo, eh Flareon controladísimo Hidroariete ¿Va a tener a todos los civis con ojitos tiernos? Le vuelvo a atacar Me ha bajado el ataque, pero vuelvo a atacar ¿Qué hago si no? Otro, dale Otro Hidroariete ahí No me quita mucho No hay quemadura Me ha hecho crítico Me ha quitado más que antes Había notado que me había quitado más que antes Vale, llevo una bajada en ataque Así que ahora habrá que cambiar Ha sacado Flareon Umbreon Vaporeon Tiene seis evoluciones Pero solo hay Pero hay más de seis Así que no tiene todas No sé qué más tendrá Jolteon Era lógico pensar que iba a sacar a Jolteon Teniendo yo ahora mismo a Don Dozo en combate ¿Te vas a comer un tierra o qué? Es que sería Sería un cambio muy bueno Es que es el cambio Lógico Y luego puede que sea Bueno, no creo que sea más rápido Luego del Jolteon Pero ¿qué puede tener Jolteon para hacerme? Al Colmi largo Bueno Ha salido bien el cambio Y ahora la cosa es Si soy más rápido Lo voy a matar de un golpe ¿Pero moto? ¿Qué tiene? Ataque rápido Ataque rápido Otro crítico Por cierto Me como Estamos a tope Comiendo críticos Para Jolteon al carrer Bien, eh Muy bien el combate Muy bien el combate Lo estoy jugando sin cambios Leafeon Tipo planta Le queda otro más, ¿no? Le queda otro más Que puede ser Glaceon Puede ser Espeon Puede ser Silveon Leafeon Tenemos a Vaxcalibur Dragón y hielo Tenemos a Esquiela Dirge Fuego fantasma La de Esquiela Dirge No es nada mala Porque Esquiela Dirge Canto ardiente Me subo ataque especial Leafeon es más físico además Que especial Menos puede venir bien Porque además me subo ataque especial Y... Y para el último Si es Espeon por ejemplo Lo podemos reventar bastante bien ¿Me vuelve a hacer un crítico? Oye, ¿cuántos críticos me he comido? Me baja el ataque físico Vale, esto no te ha servido de nada Esto no te ha servido de nada Leafeon Esto no te ha servido de absolutamente nada No te ha servido de absolutamente nada Te mato con un golpe Y me subo ataque especial Y le queda uno Espeon Silveon O Glaceon Y es Silveon Ada La opción claramente es King Gambit Pero le veo opciones también Esquiela Dirge No descuarte el rival, eh Así se entiende que nuestros jefes Perderán contra ti Le doy ocenas Esquiela Dirge De mantenerse en combate Porque este es Silveon Que va a tener para hacerme No va a tener nada No, este no va a tener nada siniestro Ni de coña Pero cristalízate Ciega el rival con tu poder Demuéstralo mucho con lo vales Ostias Esta no me la esperaba yo En que va a tener a cristalizar En que va a tener a cristalizar El Silveon Ah, esto es Ada, ¿no? No ha teracristalizado En ningún tipo diferente Esto es Ada Encantado, cliente Un ataque especial subido Oh, aguanta, ¿no? Aguanta, ¿no? Bola sombra Adiós al carrero Venga, hasta luego Ah, aguantamos Aguantamos Eh, venga Cambiamos Venga, me da a combate Bola sombra Silveon ¿Por qué? Ha sido bastante random eso Vale, esta bola sombra La vamos a resistir bien Soy siniestro Buah Muy bien que la aguantamos Y... Cabeza de hierro Podría hacer esto Para ponerme en siniestro solo Nada, igual Te voy a hacer polvo de estrellas ¿Y por qué me enseñan la Pokeball? Fuerza lunar Es neutro Es neutro Pero menuda hostia Vale, me subo Oh, me sube mucho el ataque Venga, ya está Se acabó Vámonos ahí, King and Beat Menuda hostia me ha pegado Menuda hostia me ha pegado Si lo veo Vale, ahí lo tenemos, chicos Oh Cero bajas, eh Cero bajas, eh Buen combat hemos hecho Y creo que han participado todos No, menos el Vax Calibur Se acabó Sí, nada Se acabó Nada, Cassiopea Se acabó Tiene que pasar el de la motito Justo ahora Tiene que pasar el de la motito Justo ahora A cortarme este momento Creo que sí Se acabó, chicos Se acabó Mira, están todos aquí viéndolo Nuestro trabajo terminado, chicos Se acabó Se acabó Ah, es un flashback, eh ¿Cómo que se acabó? No estarás hablando de eso Lo que te va a hacer Lo parecido de estar Se nos ha ido de las manos La broma ha ido demasiado lejos A ver, se veía que al final Era ese montón de buena guía Cuando reunimos a todos los abusones En el área recreativa Para darles su merecido Pero si no tuvimos ni que Pelearnos con ellos No hemos hecho nada malo Nos ceñimos a comunicarles La intención de poner fiega Su tiranía Si por final En acosar a sus semejantes O total No fue necesario Mancillar su honor En una belicosa contienda Exacto No les llegamos a tocar Ni un solo pelo Cuando nos hubieron vencidos Con estas pintas Se echaron a llorar Y a pedirnos perdón De rodillas Ni siquiera sacaron A sus Pokémon a combatir Son los que quedaron ahí Temblando No le quitéis hierro al asunto Que lo que hicimos Sigue siendo algo muy serio ¿Acaso pensé Que no sirvemos de rositas Tras el revuelo Que se montó Cuando huyeron de allí? Igual sé que nos pasamos Un pelín de la raya Ahora que lo dices Tranquilos Que ya pagaré yo Los platos rotos ¿Pero qué dices colega? Soy yo quien tuvo la idea De fundar el Team Star Soy yo quien nos ha metido En todo ese lío Así que seré yo Quien asuma la responsabilidad Pero Vuesa Supremidad Era cosa escolares Ya cosa del pasado Así que podéis volver a clase Sin preocuparos ¿Tú qué? Yo Me temo que no puedo volver ¿Quién te lo impide? Si lo abusó no Ya no tiene sentido Que no salgas de tu cuarto Quiero dar las gracias chicos De verdad Gracias por haberos portado También conmigo Aunque ni siquiera Nos conozcamos en persona ¿Por qué me suena esto Como despedida? No tiene gracia Supremita Déjalo ya Lo siento Pero deber me llama Pues a ver ¿A qué os ofreís? Supremita ¿Qué pasa? Puedes juntárnoslo Hasta siempre chicos Gracias por todo Sanje Kael Muchas gracias Bonito desenlace Sí señor Bueno pues ya es oficial El Team Star y yo No volveremos a No te preciparas El carro tronca Algo que me gustaría Clarar antes ¿Pero qué? Es el autor ya Supremo de la pandilla ¿No? ¿Por qué metas Se lo aprecian Estartas En vez de disolver El Team Star Tú misma? Lo intenté Créeme que lo intenté Pero los demás Se negaron ¿No están obligados A cumplir tus órdenes? Puedo pedirles Que hagan cosas Pero no soy quién Para obligarlos A hacer algo a la fuerza Así lo dice Nuestro código Imagino que los jefes También lo seguirían A rajatabla Por eso se me ocurrió Usar menos o contra Para provocar su disolución Porque todos abandonarían El Team Star Si se basa en un motivo Estipulado por el código Exacto Según las reglas Tenían que combatir Sí o sí Y si es como Nació la operación Estartas Una última pregunta Casiopea ¿Qué es para ti El Team Mejor dicho ¿Qué significa para ti Tus compis De la pandilla? Ellos Son Mi tesoro más preciado Una respuesta muy loable Mi estemada Y bien ponderada no ¿Eh? ¿Cómo que? Y si me permite Me gustaría abordar contigo Cierta cuestión ¿Qué viene esa forma De hablar tan poposa? Me está dando un mal rollo Y no te culpo por ello Antes de proseguir Permíteme revelar Mi verdadera identidad Son Señor director No se había dado cuenta Que si fuera tu alter ego Podría decirse que Kael Era el mío Pero ¿Por qué? Me pareció el método Más idóneo por hablar De tu a tu con los miembros Del Team Star Sincerarse con los profesores No es una tarea sencilla A vuestra edad Pese a que estos alumnos Os sentiríais incluso más cohibidos Si fuera yo El director de la academia Sin intentar hablar con vosotros Sí, sí Suena muy bonito todo eso Pero ¿De verdad era necesario Haber esas pintas? Por lo menos esa peluca Tan así Bueno, pasemos a lo que De verdad me importa Ya podéis salir, chicos Están todos ahí Véndolo ¿Qué? Por fin te vienes a aparecer ¿Qué tal te va? Nano ¿Cómo que Nano? ¿Lo llaman Nano ese o qué? Ya ves No sé si saludarte sin más O presentarme Como si nos acabáramos de conocer Meli Apreciar vuestro semblante Es un mero regalo Para mi humilde vista Mi señora Enzo ¿No se está llamando Noa? ¿Todo bien? ¿Dónde te lo habías metido? Pussy Por fin nos encontramos No sabes lo preocupados Que nos tenías Erich Ya soy lo que toca, ¿no, chicos? Ahora de tres Una, dos y Hasta la vista Tiene que estar No hay compañía Quiero aprovechar la ocasión Para dirigirme al tío De estar en representación De la academia Lamento profundamente Todo lo sucedido ¿Eh? Además me perdonaré Un fracaso pedagógico De semejante calibre Como que me llamo Clavel ¿Pero qué dice? Compañero me han explicado Los motivos que te empujaron A afundar el tío de estar Junto al porqué De vuestros actos Cuando pienso en la armonía Que testigo Desde que asumí La dirección de la academia Estaba cimentada En vuestra tristeza Vuestra rabia Y sobre todo Vuestro coraje Por fin he abierto los ojos De modo que Me retracto de mis palabras La orden que os díde De disolver el tío de estar Así como la amenaza De expulsar a todo aquel Que no la voy a hiciera Quedan anuladas Ipso facto O sea que podemos Exacto Dime Star puede seguir existiendo Si así lo deseáis ¿Qué juego? ¿Entonces podremos estar Todos juntos? ¿No es genial, no? Mi corazón se hincha De júbilo Pero si os he traicionado ¿Lo dice por la operación De Sardas César? El director ya no lo ha explicado Tranquila ¿Has hecho todo esto Por nuestro bien? ¿Para que no nos echaran A botadas la academia o no? Porque sabía de sobra Que pasaríamos el tema Si alguien nos pidiera acabar Con la pandilla La zozobra que turbaba Vuestra merced Por nuestro sino Por nuestro sino Iba allende lo imaginable Siento mucho haberte preocupado tanto Aunque gracias a ti No nos ha pasado nada ¿Con la sino? Eso, desamplaudir Joder Volviendo al tema Que nos ocupa Como ya he dicho La orden que os he ido Sobre el tío de estar Queda anulada oficialmente No obstante Mucho me temo Que no puedo dar Carpetazo a todo este asunto Así como así Habéis soltado clase De manera sistemática Y habéis modificado Vuestros uniformes escolares Hasta el punto de resultar Irreconocibles Habéis sustraído mobiliario Y materiales de academia Y los habéis utilizado Sin autorización Habéis personalizado Vuestras pocaventuras Además de conducirlas Con absoluta temeridad Y otras tantas infracciones Que merecen una sanción Acorde a su brevedad De acuerdo que como castigo Deberéis llevar a cabo Un labor de ese voluntariado Nuestro voluntariado Eso dicho A partir de ahora El tío de estar Es encargado De la coordinación Y gestión del CES ¿Ese? ¿De dónde vienen esas siglas? De centro de entrenamiento Estar La nueva instalación Que fundará la academia Y la prestigiosa liga Pocam Con el fin de cultivar El talento de los entrenadores La idea me sobrevivo No al ver a José Ángel Viendo su paso Por estas bases Vuestra estrategia De combate Era un variedad Y la posada de originalidad Así como la posada de sencilla Todos tenían algo Que las hacía únicas Por eso Mi idea es convertirlas En campos de entrenamiento De los que estaréis a cargo Como miembros oficiales Del CES ¿Alguna otra pregunta? Pues se va a admitir Que suena muy divertido Y encima saldríamos Estos ganando Pero Como que ha sido Te va a tocar igual A lo mejor es una tontería Pedirte esto Pero Esto ha sido hace como Una vez el equipo Como antes Y señora Sería un placer Contrarte de nuevo con vos No dejaré a mujer Se vuelva a meter contigo Vuelve a la clase Con nosotros por favor Pues te estábamos comentando Lo genial que sería Poder compaginar la clase Con las actividades Del Team Star ¿Por qué elegir Entre unas u otras? ¿Cuántas preguntas? Venga Enróllate Chicos No sé qué hacer Ayúdame José ¿Tú qué piensas? Eh Está bien Está bien O es que yo no Sorpresa tus opciones Y tomate el tiempo Que juzgues Si necesario No seré yo Que interpreme Bueno Creo que va siendo Hora de decir adiós Adiós por ahí Claro No para siempre Puedes pasarte por mi despacho Cuando tengas un minuto Nos veremos allí Señores Hemos acabado Con el Team Star Vale Y ahora las bases Van a estar ahí Disponibles Como entrenamiento Vale Tengo que ir al despacho Del director Pues esto lo vamos a hacer En el siguiente episodio Señores Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Vamos a la próxima Chao